Y hoy, como hemos anunciado, Mayalen Iriarte, portavoz de Euskal Herriabildo en el Parlamento, está con nosotros. Mayalen, ¿qué tal? ¡Egunon! 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 Bueno, se sigue con la actividad, ¿no? Habitual, ¿no? Ya vemos a ellos que la política no ha frenado durante esta pandemia, eso sí, con distancias, pero bueno, no ha frenado, ¿eh? No, yo creo que además hemos aumentado nuestro volumen de trabajo, porque creo que es un momento en el que tenemos que responder a una crisis que yo he definido como una triple crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social, y que hay que buscar soluciones para cada una de ellas. Y bueno, nosotros desde luego hemos hecho un plan que pudiera responder a las urgencias del momento, pero que también empieza a mirar a las necesidades que vamos a tener a corto, medio y largo plazo, con lo cual han sido unos días de confinamiento muy intensos para mí, un poco sin horarios, compatibilizando, bueno, pues que hijos, en mi caso solo hijos, pues andaban por casa y había que hacer muchas cosas, pero bueno, también hemos podido trabajar en muchas cosas que me parece que pueden ser muy interesantes para facilitar la vida a las personas y para mejorar la vida de las personas, y eso es para lo que yo vine a buscar la realidad. Bueno, ya que ha abierto precisamente la puerta, hablando de que la consideración es que estamos en una crisis con tres pilares, en el sanitario, por ejemplo, ¿cómo se ha actuado desde Euskadi? Ya que prácticamente estamos ya en los finales de esta pandemia. ¿Cómo cree que se ha actuado? ¿Se ha actuado correctamente? ¿Se ha actuado como se podía? Probablemente la pandemia nos ha pillado a todos de una manera como la que no esperábamos, pero lo que yo siempre he dicho es que nos ha pillado con una osacidecha que estaba, de alguna manera, expresada, con unas inversiones en salud muy inferiores a las que hacíamos hace unos cuantos años, con una enfermedad del 40%, con el 10% menos de esta más, con los médicos de primaria, bueno, pues molestos y enfadados por la situación en la que tienen que trabajar, y ahora mismo también ellos son los que son la puerta de entrada a diagnosticar el COVID, trasladándose a los domicilios de gente que tiene síntomas. Además, tienen que atender otras situaciones, porque la gente se sigue con una enferma, pues como se ponía antes. Yo creo que hay que atender a la atención primaria y a los médicos internos que están en la atención primaria, porque son los que, desde luego, pueden ayudar en primera instancia a que, pues, con diagnósticos certeros y tempranos, la situación de los hospitales sea más llevadera, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido nos ha pillado con una osacidecha, como les digo, estresada, y con una osacidecha, bueno, que siendo como ha sido durante tantos y tantos años, la joya de la corona de esta comunidad autónoma, como os asumiría en Nafarroa, podría haber estado más fuerte. Y eso se ha visto porque, aunque nos dijeron que os aquí ya estaba preparada, pues ha habido EPIS que no han llegado, gente que se ha tenido que proteger con bolsas de plástico, con bichetas, que se han hecho en casa, etcétera. Entonces, yo creo que ahora es el momento de hacer una evaluación de lo que nos ha ocurrido y de empezar a poner los medios para que, si vuelve a haber un brote, nos pille más fuertes y para, si hay un brote, saber cómo tenemos que, de alguna manera, cortar la epidemia. Por eso hemos hablado desde Escalarría Bildu de test, 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 poder hacer al mayor número de personas test para saber por dónde se mueve la enfermedad y poder atajarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de hacer un balance de lo que ha ocurrido con las lagunas, con las oscuridades y con las cosas buenas y ver cómo podemos actuar mejor en un futuro. Y, en todo caso, cómo os aquí de esta puede ser reforzada para que sea aquello que fue y que en los últimos años había dejado de serlo. Ustedes eran más reticentes, por ejemplo, a que se levantara la presión tan rápidamente como pretendía el gobierno vasco, ¿no?, para reactivar la economía. ¿Creen que se están haciendo las cosas bien en ese terreno ahora? Bueno, que se van, vamos, con una velocidad de cruce adecuada. Yo creo que en este momento, y se lo he dicho a Lendakari personalmente, tanto en la reunión que tuvimos para hablar de elecciones como en el Parlamento, yo creo que las prisas no son buenas consejeras. En ese sentido, creo que haber hecho un plan de desescalada que nosotros presentamos a Lendakari, que hubiese sido algo más lento, no empeñarnos en correr, iniciar otra vez la actividad en las aulas, etc., nos hubiese permitido coger mayor distancia y hacernos unas preguntas que no tenemos que hacer en este momento. Y dar respuesta a asuntos que o respondemos ahora o será difícil que respondamos dentro de unos meses. Por eso, cuando hemos presentado nuestro plan, que de alguna manera responde a esas tres grandes crisis, sanitaria, económica y social, decíamos que la mirada en este momento tiene que ser ambivalente, una mirada que mide a los retos que tenemos que responder en este mismo momento. ¿Qué pasa con los autónomos, que en este mismo momento han tenido su actividad absolutamente abandonada en el sentido de cerrada, que no han podido trabajar? ¿Qué pasa con las personas que están en los sedes? A esas personas, ¿qué respuestas urgentes les damos? Y a continuación empezar a pensar cómo vamos a empezar. No hay que levantarnos a dar los pasos correctos para reactivar la economía de una manera más rápida y más eficiente posible. Y lo mismo en educación. Ayer mismo yo me hacía una pregunta. ¿Cómo vamos a empezar el curso que viene? Porque si esta pandemia nos ha enseñado algo es que desde luego el sector educativo ha hecho un esfuerzo ímprobo para ponerse en marcha de la noche a la mañana. De la noche a la mañana nuestros hijos e hijas han podido mejor o peor seguir el curso, pero eso ha sido debido a que profesores y profesoras, centros, los propios chavales y chavales han hecho un esfuerzo terrible para poder seguir con el curso. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo vamos a empezar el curso? Pues nosotros creemos que tenemos que pararnos a pensar y tenemos que pararnos a pensar con el sector educativo y decir, a ver, ¿qué problemas vamos a tener el curso que viene? Pues el curso que viene probablemente vamos a tener clases con una gracia de 15 personas. ¿Esto qué nos exige? Pues esto nos exige mayor número de profesores y profesoras porque si hay que compatibilizar las clases presenciales con las clases telemáticas necesitaremos para poder atender bien al alumnado más profesores y profesoras. Nosotros ahí hacemos un planteamiento de aumentar en un plan de choque para un plan de choque para este próximo curso y ver luego cómo se desarrolla la pandemia, etcétera, porque lo que esperamos es que pronto haya una vacuna o pronto haya una cura, pero para empezar en septiembre pues que haya un 20% más de profesorado que pueda atender bien a ese alumnado, que haya kits para que todo el mundo pueda conectarse a internet, porque una de las cosas que también hemos visto en esta pandemia es que había gente que no tenía esos recursos, que haya más becas para familias y para alumnos. Hablábamos también de adaptar, de hacer adaptaciones curriculares para esta situación tan diferente con la que nos vamos a encontrar. Y también hablábamos de los hantokis, de los comedores, porque yo creo que en la educación este aspecto también es un aspecto a tener muy en cuenta, es muy cohesionador y en este momento, bueno, pues tendremos que pensar en opciones para que los chavales y chavales se puedan quedar en el comedor escolar a comer, habrá que habilitar a lo mejor otros lugares para que las distancias de seguridad se puedan mantener, en fin, teniendo en cuenta siempre que la salud es lo primero poder dar respuesta adecuada a estos retos que tenemos. Y esto que le cuento creo que lo tenemos que hacer ahora, que lo tenemos que pensar ahora, porque septiembre está ahí mismo, a la vuelta de la esquina. Y lo tenemos que hacer en torno a una mesa con todos los sectores concernidos y hablando tranquilamente de cómo podemos hacer una vuelta al curso en las mejores condiciones posibles. Esto y otras tantas cosas. Lo que pasa es que, claro, empezamos ya con mesas de crisis que se inician y ya hemos visto, por ejemplo, que algunos sindicatos como el ALAP se desmarcan de ellas y los consensos ya van mal, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? Que yo la experiencia que tengo en las mesas del Gobierno es que el Gobierno generalmente comunica sus planes. Y eso es una manera de gobernar, bueno, una. Pero yo creo que en situaciones de crisis como la que estamos padeciendo, una crisis que desde luego nuestra generación no ha conocido, una crisis como esta, lo que es importante es compartir, reflexionar en común, tener una mirada común para una salida conjunta y tener en consideración y tomar en consideración las opiniones y las propuestas que hacen todas las partes. Y yo sí creo que el Gobierno en ese sentido suele comunicar sus decisiones, pero que cuando se organiza una mesa de estas características, lo que es interesante y lo que es importante es tener en consideración las opiniones de todo el mundo. O sea, que cree que actúa con unilateralidad en este caso el Gobierno vasco. Pues sí, el Gobierno vasco en mi experiencia, al menos yo no he estado en esas mesas, pero en mi experiencia concreta el Gobierno vasco comunica lo que va a hacer. Yo hubiese agradecido, bueno, en momentos diferentes de esta gran crisis que estamos padeciendo, en las dos veces que nos hemos reunido, por ejemplo con Elena Cari Urcullu, que han sido, en las dos veces nos hemos reunido para hablar únicamente de elecciones, en las dos ocasiones yo le he entregado a Elena Cari en dos planes para dar respuesta a las cosas que le he ido diciendo. Y hubiese agradecido que, aprovechando que estábamos todos los partidos, hubiésemos hecho una reflexión sobre la desescalada, sobre cómo dar respuesta al inicio del curso, sobre qué hacer, hacer un balance de las necesidades que tenemos en la sanidad, de cómo podemos hacer frente a otro brote, de cómo vamos a hacer para llegar a todas las personas que ven positivo y a sus entornos, para que efectivamente podamos parar en una nueva situación la pandemia. Voy a utilizar unas palabras del propio Elena Cari Urcullu, quirúrgicamente. Para hacerlo quirúrgicamente creo que necesitamos más gente. Se han contratado 34 o 36 enfermeras que se van a formar para este trabajo. En Cataluña para 5 millones de habitantes se han contratado 1.000 personas. Creo que aquí el número de contratos ha sido insuficiente. Vuelvo a insistir, la atención primaria tiene que dar respuesta a todo esto que se nos ha venido encima, pero también a todas las patologías, a todas las enfermedades que en general la puerta de entrada la encuentran en la atención primaria. Entonces yo creo que era momento de parar, de atender a las necesidades urgentes y de hacerlo entre todos. Yo creo que la inteligencia común es muy importante y además es una manera muy democrática para luego trasladar las decisiones que se toman y sean mejor asumidas por la gente. Una gente que ha hecho un esfuerzo terrible durante estos días del confinamiento y un esfuerzo que lo ha hecho con una responsabilidad magnífica atendiendo a todo lo que decíamos, teletrabajo, los niños en casa, no poder salir de casa. Yo en algunas ocasiones a la crisis social le he llamado también psicosocial. Creo que todos hemos estado bajo un estado de alguna manera de shock. Esto no nos había pasado y hemos respondido muy bien. Bueno, pues hay otras cuestiones también que me va a permitir que aborde, ¿no? La semana pasada ustedes se convirtieron en cierta medida en protagonistas al estar su logotipo, cosa que no suele ser habitual, en un documento con el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y un acuerdo en el que cree que se ha intentado diluir ese acuerdo, cree que ese acuerdo va a quedar en nada, simplemente en un papel. Lo digo por las justificaciones que incluso el propio Partido Socialista ha hecho que se vio obligado a negociar con ustedes porque había dudas en otros y demás. ¿Cree que al final esto simplemente ha sido algo simbólico, sin más? No, yo creo que es un acuerdo muy positivo para la sociedad vasca. En este país se han hecho hueltas generales para pedir la derogación de la reforma laboral. Y yo creo que para salvar empleos, para dignificarlos, para hacer frente a la brecha salarial, este acuerdo es muy importante. Supongo recuperar derechos que habíamos perdido desde 2012. Y esto yo creo que es un escudo socioeconómico para que la mayoría de la gente, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras estén protegidos y tengan certezas. Es un acuerdo que está firmado, las firmas están al pie del acuerdo. Y desde luego será al gobierno español que le toque implementar este acuerdo. Nosotros siempre cumplimos lo que decimos, siempre cumplimos lo que cerramos. Y lo que yo espero es que también lo hará así el gobierno español. Sí, porque muchas veces aquí de lo que se hablaba es de que lo que hizo el gobierno de Sánchez es incomodar a otros, ¿no? Porque precisamente había contado más con Euskal Herriabildu que con otros valedores como puede ser el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, mire, yo creo que lo que es bueno para Euskal Herria o para esta parte de Euskal Herria es bueno para todos. Y si algunos se incomodan porque no han sido protagonistas de un acuerdo concreto, bueno, pues ellos tendrán que establecer su orden de prioridades. Si es importante para esta parte de Euskal Herria, para Árapa, Vizca y Guipúzcoa, yo creo que es importante para todos. Porque además este acuerdo tiene una segunda parte que también creo que es importante subrayar, que permite a los gobiernos del ACUA e Iruñea endeudarse en función de sus respectivas situaciones financieras al margen de lo que decida Madrid. Y además autoriza a los ayuntamientos a intervenir fuera de la regla de gasto. Esto es importantísimo, importantísimo y más importante ahora que hay que afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 sin atarse a lo que el Gobierno español decida con las comunidades autónomas de régimen común. Hasta ahora, siguiendo la línea del techo de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria, se ha fijado con un límite similar, aunque se decidiera de forma diferenciada, si quiere. Hablaban así de bilateralidad. Yo muchas veces le he dicho al propio Lundacari que decidir lo mismo en otra habitación no era bilateralidad. Yo creo que este acuerdo para los ayuntamientos es importante. Para mí, y para Euskal Herria, todo lo que sea importante para este país será importante y será bienvenido. Y creo que así lo deberían de haber valorado también otras fuerzas. A mí, por ejemplo, sí le diré que del Lundacari Urquil me ha parecido grave en cierto sentido algunas consideraciones que ha hecho desde su posición del Lundacari y dentro de una reunión oficial con otros presidentes de otras comunidades autónomas. Me parece que en ese sentido no ha tenido altura de miras. Y que se ha puesto un poco nervioso también, sobre todo se ha hablado de la derogación de la reforma laboral. No quiero olvidar que en una enmienda conjunta del Partido Nacionalista Vasco y de Euskal Herria Bildu en el Parlamento pedíamos la derogación de la reforma laboral de la LOMCE y de la ley Mordafa. Con lo cual, siendo esto así, me parece que la incomodidad viene de otro sitio. Insisto, sí es bueno para la ciudadanía de Alamavizca y de Ipuzcoa. Y creo que lo es absolutamente. Yo creo que es bueno para todos. ¿Euskal Herria Bildu trabajaría por crear aquí una coalición de izquierdas en Euskadi? Lo digo porque ahí también el Carrequín Podemos hacía referencia a ese posible acuerdo que podría haber entre Euskal Herria Bildu, el Carrequín Podemos y el Partido Socialista de Euskadi. Bueno, mire, a ver, partiendo de la premisa que Euskal Herria Bildu hace los acuerdos en base a contenidos y anteponiendo siempre que esos contenidos sean beneficiosos para la mayoría de la ciudadanía, pues no sé, en estos momentos no nos parece posible que confluyan en un gobierno los partidos progresistas de este país. Desde luego, Euskal Herria Bildu será la principal fuerza progresista de este país y intentaremos marcar ese camino, ¿no? En todo caso, creemos que todavía hay un camino que se debe recorrer y en Euskal Herria Bildu somos conscientes de que cuando los partidos que defienden ideas progresistas se ponen de acuerdo en este país, la mayoría de la ciudadanía avanza ve cómo mejoran sus condiciones de vida y somos muy conscientes de ello y de la potencialidad política que tiene y lo hemos podido observar estos últimos meses con acuerdos alcanzados con el gobierno de Nazarroa o con los presupuestos de Irún o esta última semana en Madrid. Todos ellos son unos acuerdos en base a unos contenidos y que siempre redundan en el bienestar de la ciudadanía. Si somos capaces de hacer acuerdos en base a contenidos y que redunden en el bienestar de la ciudadanía, pues será posible. Pero en este momento me parece que todavía algunos tienen un largo camino que recorrer. Bueno, de todas formas también es verdad que las discrepancias, por ejemplo, entre el Partido Socialista de Euskal Herria Bildu, no sé si son insalvables, pero son muy grandes, ¿no? En estos momentos, además, les tienen muy enfadados, por cierto, porque no han hecho esa condena explícita a esos ataques que, por cierto, esta mañana se han vuelto a producir, en este caso, en Bachoquis de Areaza y Artea. ¿Creen que no son ustedes lo suficientemente claros a la hora de desmarcarse de esos ataques? Por cierto. Bueno, yo creo que la posición de Euskal Herria Bildu en contra de esas pintadas es absolutamente clara y lo hemos dicho una y otra vez, hemos dicho cuando las compartimos. Respecto a lo ocurrido en Casa de Ibella, me diría, creo que también sí, absolutamente clara y que ya yo misma propuse en el Parlamento Vasco un texto en el que se decía textualmente y se mostraba el enérgico rechazo a la intolerable agresión que había sufrido. Este texto lo llegué yo a la imputación del Parlamento Vasco y lo propio hizo nuestra portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao, Yone Goirizelaya. Yo creo que es absolutamente clara la postura de Euskal Herria Bildu, absolutamente clara, y además le diré que aunque las pintadas, bueno, a mí me parecen indiferentes a la agresión que había sufrido Ibella en un día, buscando un consenso en ese texto donde la diputación permanente también las incluía en el texto, quiere decir que Euskal Herria Bildu termina de hacer esfuerzos para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, ¿no? Pero, bueno, lo que yo creo es que en este país nadie duda de lo que es Euskal Herria Bildu y del trabajo que ha realizado para avanzar en la construcción de la PAC, una construcción que no ha sido nada fácil, que seguimos trabajando en la convivencia de este país. Yo misma durante estos tres años creo que en este sentido he hecho un trabajo importante con víctimas de una parte y de otra. Creo que me he reunido en público y en privado con muchas de ellas. Creo que hemos dado pasos importantes en este sentido. Y creo que quien quiere que este país debata sobre unos términos políticos e ideológicos que todos sabemos que no nos va a llevar a ningún sitio, lo único que buscan es desviar el debate político de las verdaderas urgencias que tiene el país. Todos y todas sabemos cómo va a acabar este debate, pero yo quisiera saber cuál es la verdadera voluntad de todo esto. ¿Se quiere avanzar en la construcción de la PAC y de la convivencia o se busca otra cosa? Y el utilizar un tema tan serio como la PAC y la convivencia para buscar rédito político a mí me parece una irresponsabilidad. Pues Mayaren Iriarte, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco, le agradecemos como siempre el que ha estado con nosotros en esta mañana. Pues un placer, como siempre, Escarre Casco. Que tenga buen día. Bueno, va a abrir el que está en el Brasil. Euskal Herria. CC por Antarctica Films Argentina